Hola, bienvenidos a Volkswagen Alden Vallejo. Mi nombre es Alim de Anda, soy gerente de crédito y me pongo a tus órdenes vía digital para ayudarte a gestionar tu trámite de crédito o arrendamiento con nosotros. Estrena hoy y paga hasta diciembre. Únicamente mándanos tu información vía correo electrónico y nosotros procesamos la información para darte la autorización en menos de una hora. Y estarías estrenando en cinco días, te llevamos el auto hasta la puerta de tu casa. Contáctanos o en nuestras redes sociales Estrena ya.